Esto enlaza con lo que os comentaba antes, esta columna de Martínez Urriarán de antisemitismo y es una noticia que lleva The Objective y que dice Falange resucita la amistad de árabe de Franco y apoya a Palestina frente al sionismo israelí. Lo dicho. Verde con asas. Simple. ¿A quién van a quién van? ¿Qué tipo de sociedad cree esta gente? Decidme. ¿En qué tipo de sociedad? Si así estos tipos de aquí, que están con la camisa azul y el brazo en alto, pudiesen gobernar. ¿Qué tipo de sociedad creéis que nos traerían? Decidme vosotros. ¿Qué tipo de sociedad traerían? ¿Qué tipo de sistema político traerían? Creo que no es muy difícil imaginárselo, ¿no? Ya os podéis imaginar. Bueno. ¿Realmente creéis que a los falangistas les gustan, no lo sé, los terroristas islámicos? Obviamente no. De hecho, estos especialmente son muy anti-islám por regla general. Entonces, ¿por qué están con el rollo de la amistad árabe y el no sé qué? ¿Por qué se ponen, no del lado, pero por qué justifican eso? ¿Por qué odian más si te dicen lo del sionismo israelí y tal? Porque básicamente lo que odian es la sociedad abierta. Identifican a Israel con esa sociedad abierta. Dicen, bueno. Vale, es cierto que a mí esto no me cae muy bien. Los palestinos estos. Pero me caen mucho peor los liberales. Identifican el liberalismo que le ponen el sobrenombre este del sionismo israelí. Bueno, esto lo cuenta Antonio Rodríguez en The Objective. Como os decía, la falange se ha posicionado del lado de Palestina tras el ataque de la organización terrorista de Hamas contra Israel. En los últimos días ha publicado varias veces un mensaje en sus redes sociales en el que muestra su apoyo a la causa palestina frente al sionismo de Israel. Los falangistas siempre hemos defendido la libertad de Palestina. Esto es textual. Siempre negada por Israel. En honor a la verdad, desde mayo de 1948, el sionismo, el Estado de Israel, con la complicidad de la Europa actual y Estados Unidos, lleva usurpando territorio que no les pertenece, haciendo la vida imposible al pueblo palestino. Subraya con una retórica que recuerda la tradicional amistad árabe de la que se congratulaba el régimen del general Franco. La formación política que loa la figura política de José Antonio, primo de Rivera, equipara en sus críticas al islamismo con el sionismo. Falange se acuerda, textual de nuevo, se acuerda y muestra su apoyo a los cristianos olvidados de Palestina, perseguidos por unos y por otros. Indica en el tuit en el que aparecen sacerdotes palestinos y un gráfico con los territorios que la población árabe de Palestina ha ido perdiendo desde la creación del Estado de Israel hace 75 años. Bueno, vamos a subtwitar. Vamos al Twitter de Falange. La Falange, es que Falange hay dos. Está la Falange y luego Falange Española de las Hons. Bueno, aquí aparecen unos cristianos. Bien, los cristianos en Israel no les persigue nadie. Lo digo a los de Falange, pues hay alguno al otro lado. Absolutamente nadie. En el lado palestino no pueden decir lo mismo. Apenas quedan, de hecho. Cada vez quedan menos. En Gaza creo que hay que dar un puñado de cristianos porque les hacen la vida imposible. Bueno, aquí esto es un mapa que se ha distribuido mucho estos días. Es un mapa lleno de mentiras. Pone aquí Jewish Settlements. Y aquí Palestinian Land. No había Palestinian Land en el año 1947. Esto era el mandato británico de Palestina. Es decir, todo era, no parte del Reino Unido porque era un mandato, pero era un mandato británico. Había tanto judíos como árabes, en aquel entonces no se les llamaba palestinos. Palestinos eran todos, digamos, porque aquello era el mandato británico de Palestina y cualquiera que viviese en ese mandato era un palestino. Eso de identificar palestino con árabe es una cosa muy moderna. En el año 47 todavía no se hacía esa identificación. Entonces aquí también encontramos la primera mentira. Eso de Jewish Settlements. Había judíos, evidentemente ya en el año 47, muchísimos. Pues tantos como 650.000 más o menos que estaban por todas partes. Especialmente en la zona de la costa, Galilea y la ciudad de Jerusalén. El resto no era tierra palestina. Era el mandato de Palestina. El mandato al que había pertenecido también Jordania. Hasta unos años antes que los británicos les habían creado un emirato. Todo esto os lo cuento en la Contrahistoria. Plan de Partición. Israel Land, Palestinian Land. Bien, el plan de Partición del 47, que se sometió a votación en noviembre del 47, la Resolución 181 de Naciones Unidas, crea dos estados. Dos estados. Dos estados palestinos. Un estado palestino judío, es decir, parte el... O sea, Partición. Parte el mandato británico en dos. Pero llamándose Palestina. Todavía no se había fundado Israel. No sabían ni cómo iban a llamarlo. El nombre aparece en el último momento. Una zona iba a ser un estado palestino judío y un estado palestino árabe. Ya está. Esto iba a ser todo. Se votan. Hay una serie de países que votan a favor. Otros en contra. Son más los que votan a favor. Y todo queda ahí hasta que los británicos un poco después dicen que, correcto, que ellos dejan el mandato el 14 de mayo del 48. Y ese mismo día, bueno, unas horas antes, David Ben Gurion proclama el Estado Israel, Eretz Israel, que ahora ya empieza a tener ese nombre, en la parte que les había concedido la ONU. Es decir, lo que veis aquí de blanco. ¿Se proclama en algún momento el Estado palestino? No, no se proclama. No hay proclamación del Estado palestino porque no había ninguna idea de montar un Estado palestino. Los árabes de alrededor, es decir, el Líbano al norte, Siria, Jordania y Egipto, bueno, ya más Irak, lo que hacen ese mismo día es invadir el territorio que la ONU había adjudicado a los judíos. Y empieza una guerra. Una guerra que dura unos meses y que gana Israel. Hasta aquí, todos de acuerdo. Bueno, resulta que a pesar de que son 5 contra 1, y ese 1, además, pequeñito, como era el Israel del principio, consigan ganar la guerra. Y ocupan más zonas de las que les habían adjudicado. Como veis, el norte de Galilea, la parte esta del desierto del Negev, la parte de las montañas de Judea, hasta dejarlo con forma de riñón. Y crean una línea de demarcación que aceptan ambas partes en el armisticio. Vale, vamos a dejarlo así. El asunto no olvidan. La parte de la derecha, que se llama Cisjordania, se la anexiona Jordania. Y esa tirita de terreno pegada a la costa del mar Mediterráneo, que es Gaza, se la anexiona Egipto. El Gaza pasa a ser una ciudad egipcia. Y Cisjordania, toda la región esa, pasa a ser una región de Jordania. Junto con el centro de Jerusalén. En Jerusalén este, más el centro histórico. Que pasa a ser una ciudad jordana. Y estaba administrada por Jordania. Y ahí queda la cosa. Está aceptada por ambas partes. Es decir, este mapa que veis aquí, de 1949-67, es un mapa que aceptan los árabes. Es la línea de demarcación del armisticio. Y es el que los judíos dejan en el año 48, después de la guerra. Si os fijáis, aquí no hablan de la guerra en ningún momento. Saltan del plan de partición a después de la guerra. Nadie sabe muy bien. Le des este mapa y dices, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado? ¿Se lo han quitado a los palestinos? No, no se lo han quitado a los palestinos. Los otros les han atacado y ellos se han defendido. Y además, se han defendido, han ganado esa guerra y sus enemigos reconocen sus propios avances y aceptan la línea de partición. Bien, de ahí da el salto al presente, desde el 67. Ignorando la guerra de Yom Kippur, ignorando los acuerdos de Oslo, ignorando todo lo que ha pasado desde 1967, que han, caray, 56 años, ¿no? Dicen aquí, Israel han ocupado Yerland y Palestinian land. Bueno, Gaza, evidentemente es palestino, esto no lo pueden negar. Y después, en esta parte de aquí, que es Cisjordania, la que veis, estas son las zonas de Cisjordania sobre las que gobierna la Autoridad Nacional Palestina, conforme a los acuerdos de Oslo, aceptados por la OLP, por Al-Fatah. Simplemente, que los israelíes no deberían haber puesto esos asentamientos, sin ninguna duda. Por supuesto, ese ha sido uno de los mayores errores que ha cometido Israel. Pero de ahí a decir que todo el terreno no se lo han apropiado por las buenas y contra los palestinos, a costa de los palestinos, no es verdad. En absoluto, en todo caso, habría que volver a este mapa del año 67 y negociar el estatus de Jerusalén. Eso es lo que vinieron haciendo en Oslo y posteriormente. Bueno, en 1900, en el año 2000, Ehud Barak ofreció a los palestinos, ¿veis este mapa del tercero? Pues esencialmente este mapa es en Jerusalén, porque ya lo habían convertido en capital los israelíes. Evidentemente no están dispuestos a evacuarla. ¿Sabéis qué les dijeron? Los palestinos, quiero decir, los líderes palestinos, que no. Lo que no, que ahí se lanzaron a una campaña loca de terrorismo llamada Segunda Intifada. No sé. Pues nada, esto es lo que están poniendo nuestros queridos amigos de la falange. Ponen ahí, podemos ir. A lo mejor están con más temas. Aquí es posible. Dice la falange, vuelve a creer si es que lo vuestro es de creer más que de saber. Bueno, como bien sabéis, los podemitas son falangistas sin crucifijo, ¿no? Es un poco lo que les pasa a los de Vanguardia. ¡Poñula! Que es el mismo rollo. Están ahí, tal. A ver, luego, cuando no están con los inmigrantes, que se las tienen especialmente tomada, están metiéndose con Israel. Vale, aquí está esto. Venga, más banderas. Feliz Día de la Hispanidad. No sé qué. Claro, es que ayer tenían. Ayer era un día muy español. Entonces estaban con este... A ver, la Unidad de España. Y se negocian y no sé qué. Viva la Unidad de España. Ah, esto es el acto que hicieron ayer. Ni rey, ni no sé cuánto. Solo el pueblo salva al pueblo. Eso es un rollo muy perroflao. Digo lo de solo el pueblo salva al pueblo. Solo los patriotas podemos revertir la situación. Pues, joder, patriotas. Digo yo que tendréis que ser unos pocos más para revertir la situación. Porque es que de ahí no sacáis con los que de ahí no salen ni un gabinete ministerial. Vamos, ni siendo generoso, es que no... Es que de ahí no salen ni la oficina del presidente del gobierno. Pero bueno. Pues nada. ¿Qué es normal? Que estos estén en este rollo. Perfectamente normal. A ver qué más nos cuenta aquí. Y España no reconoció diplomáticamente a Israel hasta la llegada de la democracia. Efectivamente. Concretamente en enero del 86. El estado hebreo evitó a Franco en sus primeros momentos como país por su afinidad con la Alemania nazi. Bueno, y porque estaba con el coñazo ese de la conspiración judeomasónica. Es normal que evitasen a la España de Franco. Con el paso de los años y las guerras en la región fue Madrid el que se negó a un acercamiento con Tel Aviv para no dañar sus vínculos con los países árabes de África y Oriente Próximo. Es decir, que hasta Felipe González no se restablecen las relaciones diplomáticas hasta el 86. Habían pasado más de 10 años desde la muerte de Franco. Lo que pasa es que Suárez tenía ciertas querencias. Esto siempre ha sucedido mucho con los presidentes en España. De no, tampoco queremos malquistarnos y tal. Bueno, aunque en este caso con Pedro Sánchez claro, ya no tiene que malquistarse con nadie. Si los marroquíes ahora ya han estado marroquíes. Se llevan bien con Israel. Las organizaciones falangistas fueron unidas a las elecciones del 23J presentándose en 11 provincias. El doble que hace cuatro años. El BOE publicó candidaturas en Ávila, Castellón, Guadalajara, Madrid, Murcia, bla, bla, bla. En la papeleta apareció como falange española de las Jons. Pero integraba también la organización hermana de la falange. Ninguna de ellas cuenta con representación institucional. El jefe nacional de la falange, Manuel Andrino, no pudo presentarse a los comicios al estar inhabilitado tras ser condenado a dos años y siete meses junto a otras trece personas por el asalto al Centro Cultural Blanquerna en Madrid. Claro, esto fue hace muchos años, pero aquí lo viene, claro, en septiembre del año 2013. Pues eso, lo que os decía antes. Es pro-palestinismo o pro-jamacismo, siempre. Y automáticamente o pro-islamismo, antiliberalismo. Simple. No, es una manera de ocultar el odio que profesan hacia la democracia liberal. Y aquí encuentran siempre aliados de ocasión, lo que viene siendo tontos útiles, vamos, o compañeros de viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!